¿Por qué se hicieron subir que todos menos, ni el cielo, ni el azul? Lástima grande que no sea verdad, da la belleza. Luper ha sido Leonardo de la persona en el 159-1613. Ni el cielo, ni el azul, ni el cielo, tu candor, ni algo en tu noventud. Tu compras el carabin y el poder error que pierden en tus negritas. Y obvieras como perder, para llenar de amor, tu máscara de la destina. Tú, qué tímida y fatal, te arreglas el dolor después, después no ser. ¿Sabes cómo te amé? Un día al despertar, sin fe, ni maquillote. Yo he visto, para decirte, que no siento hasta el honor final. Mentira, que son mentiras tu virtud, tu amor y tu bondad, y al fin tu juventud. Tu mentira, te maquillaste el corazón, mentira sin piedad, qué lástima de amor. Tu compras el carabin y el poder error que pierden en tus negritas. Y obvieras como perder, para llenar de amor, tu máscara de la destina. Tú, qué tímida y fatal, te arreglas el dolor después de solosar. ¿Sabes cómo te amé? Un día al despertar, sin fe, ni maquillaje. Yo he visto, para decirte, que no siento hasta el honor final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!